¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. A la hora que veas este video, te damos la bienvenida a una emisión más de Calcetín TV. El día de hoy vinimos al circo Yanko, así se llama el circo, que trae a los destrampados. Y el día de hoy vamos a hacer muchos weirdwitties con los destrampados. Y pues, no nos vamos a poner en la fila porque la fila está muy larga, amigos. Hoy nos acabo por mal en la fila. Hoy nos queremos ver a los destrampados y pues nada, amigos, no sé, esto es como ves. Yo creo que hay que esperar porque... Empecé a decir que iba a comprar los boletos, ¿no? Sí, iba a comprar los boletos. Por cierto, amigos, están muy económicos los boletos. Si no venís, para la próxima, monté las filas porque esto está que arde, que arde, amigos. Oye, pero ya me acordé, nosotros somos VIPs. O sea, nosotros ya podemos haber pasado. ¿Entonces no pagamos boletos? No, no, no hay que pagar boletos. Ahora ya vamos a meternos. Vamos a meternos, amigos. No traemos boletos. Amigos, amigos, está increíble porque la verdad el circo es una tradición. Entonces... Hay que venir al circo, cada vez que haya un circo hay que aprovechar, hay que venir. Hay que comentarle el trabajo a la gente que se dedica a esto. Sí. Hay un poquito de lujo, hay que acomodarnos. No, 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 no. Sí. Miren, ¿a quién nos encontramos? Nos encontramos a... Tan, tan, tan. Sí, Mariel. Mariel. ¡Hola! ¿Cómo estás, Mariel? Bien. En los mejores eventos. En los mejores eventos, Mariel para ustedes, para el mundo. Recuerden seguirla en sus redes sociales. En Instagram estoy como marielgh con doble i y con doble lm. En YouTube estoy como marielover y en la fanpage de Facebook estoy como marielover. Y bueno, gracias por la iluminación. Ahí está, ahí está. Que vean su banda de que dice Reina Expori. Así es. Porque siempre reina, nunca es reina. Cuando nos vamos a ver el espectáculo, te vamos a mostrar un poquito del espectáculo y pues lo que esperamos es que más adelante, cuando ellos vuelvan a regresar aquí, tú vengas a ver su gran espectáculo. Chucho. ¿Va a ver el ritmo? Sí, pero eso va a ser ya casi a lo último, así es que síguense hasta el final del video. Chucho. 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 Bienvenidos al show de los destrampados, circo de Janko, Reunago, Veracruz. ¿Ya ves? Mejor producción la podemos querer. Está muy cool, de verdad, simplemente como... Está muy interactivo. Está demasiado bueno el show. Y aparte de todo, lo que platicábamos, la que debes de mantener esa cultura de seguir viniendo al circo, es algo bien bonito, la verdad. Sí, para que no muera. Ya bastante hicieron con quitarle los animalitos. A mi parecer, siento que fue una perna. A mi parecer. Por los animalitos, también muertos en otros lados. Sí, pero bueno, ni modo. Sigan viniendo a los discos. Es parte de la cultura de los mexicanos. Sí, y aparte de todo, esperamos que les estés gustando el último video. Acuérdate de que todos sus redes sociales Niño y Calo Verdeciocio, y Pablo Lerro, en todas las redes sociales. Así que esperamos que les estés gustando. Y no te pierdas, porque en lo último vamos a tener una metropolitana. ¡Atención, atención! ¡Se escaparon los locos del manicomio! ¡Sí, se escaparon los locos del manicomio! ¡Bien! Desde la Ciudad de México, de lo más vacío y peligroso que es, ¡Iztapalapa! ¡Aaah! 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 Prima Ah, tu prima Si sabías que a la prima se le quiere mucho Se le quiere mucho y debe de respetarla Esta noche Vas a Tu prima se la va a encargar Esta noche Vas a colocar Debajo de tu almohada Esta bolsita Y mañana te lo prometo Mágicamente Aparecerán 100 pesos Toma, mágicamente Levanta la mano Mágicamente 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 ¿Verdad, Prima? Mágicamente Gracias Vamos, amigos Gracias, hermanos Oigan, amigos Espero que les haya gustado muchísimo lo que vieron el día de hoy ¿Qué te pareció a ti? Tuvo cool, ¿verdad? Muy, muy cool, la verdad Muy divertido No, la verdad no, ya vete Ya vete Oigan, aparte de lo que vieron hace rato En el video De verdad, el día de hoy estoy súper Súper feliz por estar con ustedes de nuevo ¿Cómo están, chavos? A ver, cuéntame Los destrampados ¿Quién la dejó pasar? Maldita sea Me volví a colar, amigos Me volví a colar Paola Larro Paola Larro ¿Eh? ¿Qué va a dar? Muy buenísimo Sigue sin acordarse Ya, córtale Ya vámonos mejor A buscar a otros payasos Y pues, la verdad me gustaría saber De ti, Lagrimita Bueno, Lagrimita no Costel, cuéntame Oigan, oigan No, no, no Stop, stop, stop Oigan Lo peor de todo Es que eso te lo acaba de decir mi hermano Me tenía que exhibir Me tenía que exhibir Muy poca gente lo sabe Pero Costel Me dio vajilla Con mi exnovia Eso es ¿Es en serio? 100% real No fake, amigos Le encontré un mensaje a ella Que decía Qué ricos besos Así decía Y se acabó esa relación No ¿Me estás hablando en serio? Sí Amigos Este Bueno Exhibirla así Exacto ¿Por qué exhibirla así? Ah, me voy No, no es cierto No es cierto Bueno, vamos a seguir hablando con Lagrimita Costel ya se puso Lagrimita me vacundo Ah, no, no, no No, no, no No, no, no No, no es cierto No es cierto Oiga, te pegué Oigan, oigan Quiero que le cuenten un poquito a la gente que nos ve ¿Por qué payasos y no abogados? ¿Por qué payasos? No, de hecho somos abogados Pero como no nos alcanza para de abogados Nos maquillamos de payasos Ah, ok Entonces nos metemos en problemas nosotros legales Y nosotros mismos nos sacamos y nos pagamos a nosotros Se autopaga Ah, exactamente Cuando se agarra la patrulla de que Que nos robamos alguna toparte Nosotros mismos Nosotros mismos nos defendemos Oye, ¿te acuerdas del video que hiciste? Que le quitaron las llantas a Fátima Y que ya después llegaron Ya después llegaron los tránsitos Y les dijeron que por qué habían quitado las llantas Que no sé qué Y pues... Y pues... No, no me acuerdo Ay, claro que sí Sí Bueno... Guerra de bromas, amigos Guerra de bromas Mucha gente dice que las bromas son falsas No, son reales Las bromas son falsas Yo les voy a decir algo Eh... La policía llegó La policía estuvo ahí La policía nos quería llevar Hicimos un en vivo Y es completamente real Todos fuimos felices al final Todos fuimos felices al final Sí, vi que todos estaban riendo Y hasta los policías le estaban pidiendo foto Ah, pero fíjate Ahora, por ejemplo De las últimas La computadora Uno dice No, es que la computadora era falsa ¿Cómo está? Tiene una computadora falsa Trabajando, por amor de Dios Sí La computadora sí Se echó a perder 100% real sus mamas La llevamos y nos dijeron Vengan el martes Para que les digamos ¿Cuánto les va a costar? Pero eso lo va a pagar él Es que él siempre da las ideas Él siempre da las ideas Oigan, y por cierto Vayan a ver el video que tuve con ellos Hace apenas... No vayan, eh Hicimos un reto De quién comía pizza Y Oscar y... Oscar y... Yo no quiero que vayan Porque salimos desnudos Entonces no vayan, por favor Oscar, hizo un tramposo Un tramposo ¿De cuál video hablas? ¿De cuál video hablas? El de la pizza Ah, yo pensé Ah, tú no ves de la pizza Ah, yo pensé El de XXVideos ¿Ven mis lágrimas, amigos? Pues sí, estoy llorando ¿Lagrimita? Bueno, sígueme conmigo Ah, no era lagrimita Oigan, oigan No, no, no Ya, ya, ya ¿Qué es la experiencia más chida De andar en el circo? Las mujeres Llegan mujeres a montón Ay, no, ya ¿En serio? ¿En serio? Bueno, entonces... Como las que están aquí atrás Entonces los hombres Entonces los hombres Llegan hombres a montón Ay, no, ya ¿En serio? Sí Bueno, ¿qué es la experiencia más padre? El circo viajar Definitivamente viajar ¿Sí? Porque se despide de la gente que conociste Pero siempre la vuelves a ver, ¿eh? El circo siempre es rodante y regresa Así como ahorita Así como ahorita Exactamente, mira El circo tiene una maravilla, ¿eh? El circo, o dan... Hay veces que nosotros cuando se hace una temporada grande O sea, ya ahora las temporadas son más cortas en los circos Máximo dos semanas Exageradísimo Podríamos hacer tres semanas en un lugar Sí, es cierto Porque ha cambiado, ha cambiado el sistema Antes eran cuatro semanas, cinco semanas Pero cuando nos despedimos Siempre hay una frase que nosotros decimos Que nos enseñaron cuando nosotros llegamos al circo Guau, bonito Ah, que dice... Ni siquiera he dicho la frase ¿Por qué? Es que bueno No, porque el hecho de que algo te deje de enseñanza a tu trabajo Ah, porque es... El circo es rodante y sé que nos volveremos a ver Y es con lo que nos despedimos de la gente Porque fueron las palabras que un señor nos dijo Cuando nos fuimos del primer circo donde trabajábamos Dijimos, es que estamos muy tristes porque nos vamos Ya nos vamos a volver a ver Y nos dijo, el circo es rodante y sé que nos volveremos a ver Y miren, nos volvimos a ver Estamos aquí otra vez Sí, sí, no sé qué dijiste, pero muy bonito No sé qué dijiste Oigan, oigan, ¿cuál es la experiencia más chusca Que les ha tocado con algún niño? Me imagino que ha entrado algún niño Un día vino una chava de un canal de YouTube A entrevistarnos Ya, córtale, ya No, yo en serio ¿Con niños que han pasado? Sí Ah, hubo un niño que nos quitó el micrófono Y dijo Así dijo, ¿eh? ¿En serio? No, pero era un niño Fue una niña Ah, sí, era niña Era un niño y luego se convirtió en niña ¿Y qué ocupó una risa? ¿En dónde fue? Sí Era un niño y luego se convirtió en niña Fue una niña y fue en Toluca Estábamos jugando y se paró ahí en frente Y dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Y ya le ponemos el micrófono No No ¿Y la gente cómo actuó? ¿Qué hizo? Se rió, pues se rió Se rió Eso es lo bueno Ya después, ya después no se rió cuando la mamá entró y se la sacó de las greñas Oigan, oigan Y qué es la parte ya, ahora sí que para terminar Esto de andar en el circo, ¿qué les ha dejado como ustedes, como experiencia de vida? Algo que digan, ¿sabes qué? Eso me gustó demasiado Esta, es que no hay como Chicos que mantener, no arrancar, municipio dejo uno Los útiles, ahorita los útiles No, los útiles Que no te encuentren, ¿verdad? No, no, no le digas que estamos aquí en Río Blanco Mira, no hay una experiencia como tal Y no podríamos decir que es una experiencia, porque esta es nuestra casa O sea, esta es nuestra vida Esto es donde caminamos nosotros No es una experiencia, es nuestra vida Esta es nuestra casa, de verdad Aquí dormimos, aquí vivimos, aquí comemos Aquí hacemos absolutamente todo Aquí, aquí, hacemos hijos, aquí De todo, de todo ¿Verdad, Karim? ¡Multas palabras! Oscarín está conmovidísimo, conmovidísimo Oigan, y ya para terminar ¿Mi hija les quiere hacer un regalo? ¡Mira las de Niur, cajos! Ya no traigo una, ya no traigo una, amigos Soy fake, soy fake ¿Para qué es esto? Oigan, mi hija les traigo un regalo ¡Pasa, mi amor! ¿Es tu hija? Sí, es mi hija ¿Y su papá? Este... Fue por los cigarros Fue por los cigarros No, no es cierto, papá de Zoe, no es cierto No es cierto Todavía te respetamos ¿Cuántos tienes? Yo, 26 Sí, desde chiquita Sí, desde chiquita Dándole al circo, bien duro Oigan, quiero que vean Dándole bien duro a la maroma A las acrobacias ¡Vean esa hermosura! ¡Qué bonito! Los destrampados Y fíjate que es muy bonito ver este dibujo Estamos igualitos, mira Sí, porque... Ah, pero párate, párate, Joss Porque más traes un pie ahí No, miren, en el primer momento ¿Sabes por qué? Porque muchos videos Muchos dibujos que nos hacen ahora Llegan con esto Con este play En color rojo Que significa donde nos ven los niños Mi hija es súper fan Luego, ya la verdad Luego le digo Ya quita esos payasos Ya estoy harta Pero me dice No, mamá ¿Y qué pone? A los destrampados, ¿no? Quita la grimita ¿Qué? ¿Cómo? Quita, quita platanito Y pone a los destrampados Quita chupado Está viendo la computadora ¿Y qué le dices? Quinta ese payaso Quinta ese payaso ¿Y qué te dice? A su papá Es tu papá No, es su papá Ey, ey, ey Oigan, pero sí Yo me he dado cuenta Que ahorita Ustedes han, o sea Explotado demasiado YouTube No se trabe No se trabe Se está aquí en vivo, ¿eh? No, no, que no estamos Qué bueno que no estamos en vivo Porque si nadie me hubiera muerto Oigan, pero sí, la verdad Ya muchísimos niños Los conocen ahora Más por YouTube Oye, te vas a tardar mucho En tu entrevista Porque gracias Este Acórtale Vámonos con chuponcito No, no es cierto No es cierto Te vas a dar media hora más Ok, ok, perfecto Todavía me alcanza ¿Tres el de 500 que te dije Para que se los dieras? Ok, perfecto Oigan, no, no Ya, para cerrar ¿En dónde lo siguen? Para que, obvio, sepan Que no son páginas fake Porque yo he visto ya Muchas páginas fake Así que especifican La verdad es que Hay muchas páginas fake Pero a través de YouTube La que tiene Arriba de un millón Setecientos de seguidores En Facebook Dos millones Quinientos mil Y este Si alguien le habla Y le dice Que vamos a salir Soy el Oscar Y no le crea Porque la verdad Ni tiempo tenemos Entonces Solamente queremos decirles Muchas gracias De verdad Nuestra amiga Paola Muchas gracias De verdad Nos gusta mucho Que nos entreviste Que nos hable Y todo ese rollo Y le vamos a dejar Con unas palabras A ver, ni unas palabras Unas palabras Pero para sí chida Ok, ok, ok Va Los payasos Son el arte De los payasos Oye, oye ¿Qué pasó? Ya entendí por qué Ey, ven Hasta aquí Hasta aquí llegó Hasta aquí llegamos Para despedirnos Ven, ven, ven Para despedirnos Ya no puedo con ellos Ya no puedo Para despedirnos Ya entendí por qué te dejaron Adiós Cuídense mucho Los quiero mucho Nos vemos Hasta la siguiente Adiós Adiós